Sixto, qué gusto verte. El gusto es mío. ¿No hay muy buen humor? ¿Ya se acabaron los problemas entre ustedes? Completamente. Soy muy feliz, Sixto. ¿Qué? Matilde está esperando un hijo. ¿De verdad? Me alegro, Manuel. Me da mucho gusto. Claro, para ninguno de los dos fue fácil olvidar lo que pasó, pero... Lo importante es que ahora somos una feliz pareja de casados. Te felicito sinceramente. Bueno, ¿y a qué vino ese telegrama sobre Santa María? ¿Qué pasa, eh? Es una historia bastante larga y extraña. Siéntate. Siempre fue un hombre raro, callado... Solitario. Hizo unas cosas que todavía no me explico. Pero lo más grave es que se fugó con una jovencita. Catalina Heredia, hija del dueño de la hacienda vecina. ¿Santa María? ¿Fugarse con una jovencita? No lo puedo creer. Yo tampoco lo podía creer. Seguramente... La enamoró y la convenció de irse con él. Eso es imposible. ¿Por qué? Felipe es un hombre joven, buen tipo. ¿Jóven? Pues sí. ¿Buen tipo? Pues sí. Manuel, ¿de quién estás hablando? ¿De Felipe Santa María? ¿El administrador que contrataste para mí? No, 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 no. El hombre que describes no es Santa María. Felipe no es joven. Tendrá como 60 años. ¿60 años? ¿Estás seguro? ¿Cómo no voy a estarlo si lo conozco muy bien? ¿El administrador que vino de tu parte con tu carta diciéndose Felipe Santa María era joven, alto, fuerte de nuestra edad, cabello oscuro, ojos verdes? ¿Qué? No es el hombre que te mandé. ¿No era Santa María? No. ¿Y quién era? No sé. ¿No lo sabes o no me quieres decir? Mira, no tengo idea de quién era. Seguramente fue alguien que se hizo pasar por Santa María. No, no, no. Eso es imposible. Tú que es Adolfo Solís, ¿verdad? ¿Quién? Adolfo Solís, el enamorado de mi mujer con el que se iba a fugar. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Joven, fornido, cabello oscuro y ojos verdes. No, no me digas eso. Maldición. Maldición, era él. ¡Maldita sea él! ¡Manuel! ¡Podemos estar equivocados! Pobreta, traidora. ¿Qué pasa? ¿Y me lo preguntas? ¿Cómo pudiste engañarme de esa manera? Trajiste a tu amante aquí a mi casa. Adolfo Solís se subió aquí, viviendo bajo mi techo, comiendo de mi mesa. Hasta estrechó a la mano el muy perro. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Te juro que... ¡No, ya qué le vas a mentirme! ¿Eh? ¡Eh! ¿Cómo puedes ser tan ciego? ¡Tan imbécil! ¡No, no, no! ¡Explicate! Adolfo llegó aquí por casualidad. ¡Cállate! 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 Todo lo que sale de tu boca es una mentira. Nunca había conocido a una mujer tan ruin, tan ruin, tan perversa. ¡Te juro por nuestro hijo! ¡No, no, no! ¡El hijo era ese perro inmundo! ¡Por Dios, no digas eso! Solo es mío tuya, de nadie más. ¡Idiota! Si te creyera otra vez. ¡Tú, no! Por eso la insistencia de tu tía que tuviéramos un hijo, no decisión de quedarte. ¡No digas eso, madre! Corriste a mis brazos luego de revolcarte con él para hacerme creer que el hijo era un gara mía. ¡No es cierto! Claro que es cierto. Quiero que te largues ahora mismo. Quiero que desaparezcas de mi vida porque te juro, Martilde, te juro que sí te quedas un minuto más. ¡Te mato, Martilde! ¡Manuel! ¡Manuel, por favor! ¡Tienes que escucharme! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Tengo que explicarte, por favor! ¡No, nada, por favor! ¡No me iré sin que me oiga! Tienes media hora para preparar tu equipaje para darte al demonio. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Qué pasa, Martín? ¡Habla! ¡No me asustes! ¡Me quiero morir, tía! ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¡Todo el mal descubrió todo! ¿Sabe que Adolfo está aquí? ¿Qué se hizo pasar por el administrador? Virgen del cielo. ¿Quién se lo dijo? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Me corrió. Dice que el niño no es suyo. Pero no le explicaste, no le dijiste. Sí, te lo dije, tía, pero no quiere escucharme. ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Irmano! ¡Señor! ¡Que me va en el coche grande y que lo pongan aquí frente a la casa! ¿Ya se va el ciudadano de Irán? La que se va es mi mujer. ¿Solita? Déjame hacer preguntas si es lo que te digo. Manuel, por favor, cálmate. ¿Cómo quieres que me cambie si él está llevando al demonio? Yo entiendo, Manuel. No, no, nadie puede enterarme. ¡Nadie! 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 Manuel, usted no puede echar a Matilde de esa manera. Antes tiene que oírme. ¿Oír qué? ¿Qué? Que mi sobrina es una muchacha decente. ¿Y qué otra cosa puede decir usted que asegura a su cómplice? ¿O qué? ¿Acaso yo sabía que Adolfo Solista estaba aquí? ¡Sí! ¡Claro que lo sabía y estaba al tanto! Y usted también. ¡Usted era la matadera, ¿verdad? ¡No era la matadera! ¡No, tenés que pegarme! ¡No sabe de qué le hablas! ¡No sabe! ¿Acaso nunca le llevaron a mi estardón una carta de mi mujer? ¡Por supuesto que sí! ¡Claro! ¡Todo el mundo estaba de acuerdo viéndome la carta! ¡Parte vieja salcahuetas! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mis tierras! ¡Largo! ¡Este tiene que ver! ¡Este visto Flárez, sube qué te dijo! Ni siquiera pude hablar media palabra, no me dejó. Empezó a insultarme. Nos llamó al cahuetas a Rosario y a mí. ¿A Rosario? A ella también le ocurrió. Mati, está demasiado enojado para entender razones Mejor esperamos un poco, hija, que se calme Y después vas a poder hablar con él No me va a escuchar No quiero irme, tía No quiero separarme de él, no quiero Dios mío, ¿por qué? Primero tuve que separarme de Adolfo Y ahora de Manuel ¿Por qué Dios quiere que sea tan desgraciada, tía? ¿Por qué? No te habrás equivocado Equivocado he estado todo el tiempo al creerle a una mujer decente Tenía su amante aquí, bajo mis narices Ahora entiendo muchas cosas El comportamiento extraño de él El nerviosismo de ella, sus miedos La verdad estaba ante mis ojos y no la vi La quise ver porque me tenía loco Lo único que quería era tocarla Besarla, llevármela a la cama Por Dios, por Dios, ¿cómo pudo engañarme así? A lo mejor ese tipo llegó por iniciativa propia No creo que tu esposa sea capaz de planear algo tan perverso Hacen falta descaro y cinismo ¿Y no te parece que los tiene? No sé Ahora, por lo que se refiere a la criatura Te suplico que no toques ese tema No toques ese tema porque voy a cometer una locura Ese hijo no es mío No, no hablas tan a la ligera Fue tu mujer, ¿no? Pues sí Admito que fue el primero Pero luego llegó ese maltacido Por mucho tiempo no quiso tener nada conmigo Hasta que de pronto cambió ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se había metido con ese desgraciado Como la zorra, ¿crees? Por el esfuerzo de acostarse conmigo Para endilcarme la paternidad de ese encuentro ¿Estás exagerando, Manuel? ¿Exagerando por qué? ¿No estaba enamorada de ese imbécil? ¿Se iba a fugar el día de la boda con él? ¡Maldita sea! ¿Por qué lo he jodido? ¿Quién? Soy yo, Silvano Ya está listo el coche Que avisen a la señora Rosario, ¿qué pasa? Manuel está de un genio de la patada No sé ¿Qué se encanijó? ¿Porque su mujer se va sola a Ciudad Trinidad? Por favor, no me pregunte Dice Manuel que le avise a la señora Que ya está listo el coche Estoy lista No vas a hacer tus maletas No quiero ir Hiciendo Te entiendo ¿Pero qué podemos hacer? Ay, Matilde, Matilde ¿Por qué no me hiciste caso? Si le hubieras dicho a ese hombre Que se fuera luego, luego Lo hice, tía Lo hice, a ti te consta Le supliqué, le rogué Traje esta ropa de la señora Ya está lavada y planchada Póngala ahí Con permiso El señor va a decir Que ya está listo el coche ¿A dónde va? Me imagino que hablar con él Lo tuve aquí al maldito Al alcance de mi mano Se me revuelve el estómago Nada más de pensar de la burla A la que sigue objeto Y yo rogando por una mirada suya Diciéndole que la adoraba más que mi vida Que era todo para mí Le creí cuando me dijo Que ya no lo quería Que se había enamorado de mí ¿Te das cuenta lo imbécil que soy? ¿Por qué la vez que viniste con Adelaida No me dijiste cómo era Santa María? ¿Cómo me iba a imaginar esto? Además acuérdate que no lo vi Se había ido Claro Claro se fue Porque ella le dijo que tú vendrías Todo fue un complot Los ciclos estaban perfectos De acuerdo el uno con el otro Quiero hablar contigo Pues yo no Aunque no quieras me vas a huir Tengo derecho a explicar lo que pasó Con permiso Me retiro No, quédate Ándale Ándale, habla Antes que nada Te quiero De verdad Y si insistes en que me vaya Viviré infeliz el resto de mis días Ahórrate el melodrama Y vamos a los hechos Yo Yo no le dije a Adolfo que viniera Se enteró de que estaba aquí Y decidió venir En el camino vio Como unos gavilleros mataban a un hombre Descubrió que era Felipe Santa María Y decidió tomar su lugar No se haya encontrado con Santa María Solo que al enterarse de quién era Claro, se le ocurrió el plan y los definió Te estoy diciendo la verdad Como también es verdad Que si en un primer momento Intenté separarme de ti Después ya no Porque empecé a quererte Le supliqué a Adolfo que se fuera Le rojé De verdad, te lo juro Y si no te dije nada Fue porque Porque tuve mucho miedo De desatar una tragedia Claro Te dio miedo de que me matara Como el perro que es También me dio miedo por ti Porque te quiero, Manuel Por favor, créeme Has sido el único hombre en mi vida Y el hijo que estoy esperando es tuyo No me eches Te lo suplico ¿Terminaste? Ahora me toca a mí Eres mentirosa Interesada, deshonesta Como toda tu familia Debería matarte Pero no vale la pena Aparecer la cárcel Por alguien tan bajo como tú Por eso quiero que te quites De mi vista ahora mismo Quiero que te vayas al infierno Con todo mi hijo Quiero que allá te quedes Que te largues Y ahí te quedes ¡Fuera! El equipaje está listo, mi cielo Gracias Yo creo que debería hablar con el Rosario Decirle la verdad sobre usted ¿Cuál verdad, niña? Rosario, por Dios Este no es el momento de negarlo Usted sabe a qué me refiero No, niña Ahora menos que nunca Pero es que no puede echarla de la casa No le hace A ver, ¿qué hago? ¿Por qué no No viene con nosotras A Ciudad Trinidad? Mati ¿Yo? Sí Quiero que esté conmigo Que atienda al niño Cuando nazca Porque a pesar de lo que malo es creer Es suyo Sí lo es, niña Yo sé que lo es ¿Qué pasa? No, no, no. Manuel no piensa que quiere interceder por ella. Pero hay que concederle el derecho a una duda. Tal vez dijo la verdad. Y si es así, todavía estás a tiempo. ¡Suscríbete al canal!